Tal como era de esperarse, durante las últimas 24 horas se han evidenciado un aumento de hospitalizaciones a causa del SARS-CoV-2, situación que ya ha sido informada con anterioridad por parte de la autoridad sanitaria. Este aumento en la ocupación también va de la mano con la fuerte alza de casos que han sido detectadas en las últimas semanas, por lo que actualmente son cuatro de las personas que se encuentran hospitalizadas en la red público-privada de salud, tres de ellas en sala de aislamiento y uno en la unidad de tratamiento intermedio. Esto da cuenta del comportamiento que ha tenido esta pandemia, que una vez que se registra un aumento de casos, esto se comienza a manifestar dos o tres semanas después como ocupación hospitalaria. De igual forma, cuando se presenta una disminución de casos, esto se ve reflejado en las hospitalizaciones hasta un mes o un mes y medio después aproximadamente. Esta situación de aumento de hospitalizados debe ser de preocupación para todos, ya que el objetivo de todas las acciones que realizamos como sector salud tiene la finalidad de combatir el coronavirus y prevenirlo con la finalidad de evitar casos graves y muertes por esta patología. Pero hay que considerar que enfrentamos un escenario diferente al del año pasado, puesto que ahora tenemos un gran porcentaje de la población vacunada, por lo que es importante ver la tendencia en estas próximas semanas, de cómo se va presentando la situación respecto a ingresos y casos hospitalizados. En tanto, respecto a las cifras, este miércoles EpiVigila notificó siete nuevos casos para Magallanes, cuatro de estos de Punta Arenas y los tres restantes pertenecientes a la comuna de Puerto Natales. Así, los casos activos alcanzan las 62 personas y la positividad del día llegó a un 1% tras el análisis de 760 exámenes de PCR en los distintos laboratorios de la región. Estos siete casos nuevos son de 760 exámenes analizados en laboratorios de la región. Tenemos hoy en Magallanes 62 casos activos, la positividad diaria ha bajado un 1% y la semanal se mantiene en 2%. 28.778 personas están recuperadas y tenemos el número de fallecidos que se ha mantenido en 499. Llegamos a la cifra de exámenes de PCR a la fecha 317.177. Finalmente, a nivel hospitalario, son 302 las personas internadas en la red público-privada de salud, incluidos los cuatro pacientes afectados a coronavirus. Así, la ocupación de la unidad de cuidados intensivos de la red es de 12 personas, dejando nueve camas disponibles. Por su parte, a nivel de tratamiento intermedio, son 17 las personas hospitalizadas, dejando una disponibilidad de 13 camas en la red de salud regional. De esta forma, durante este miércoles, la ocupación de camas críticas alcanzó un 56,9%.